¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! Oye! de la pan para 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 que si lo decido llame no me importa nada pero está la pata para 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 que el cariño termina hasta que se haga madrugar que esta noche vamos a darle incendio por el secuestro me busca tu lío porque ya mi sentido lo tengo jodido muero por tocaste y darte hasta aquí tú lo que se sienta como pelota como pelota como pelota como pelota por favor apáguenme las luces que la mamita lista para el perreo dejo de aportarse bien o aportarse mal porque ella cumplió los 18 la nena le gusta beber también le gusta fumar tiene un cuerpo bien poderoso como pelota perreo en el caso que se imaginen, ella perrea, 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 perrea. Todas las minas pedazas ella es quien le coge, mientras ella coge nadie en la cama la coge, porque ella se mueve bien. La nena fina dobla su rodilla y no es rezando, a ella le gusta que le estén dando, hacerlo con esa mamina chata. Ya se lo dije por sanado. Cuando le buscara chinando es porque siempre estamos, si la llevo conmigo, 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 perrea, perrea, perrea. Ella le gusta que todos los hombres la vean, con el seguro y que a sus ojos ella menea, pa' que se imagine, ella perrea, 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 perrea. Todos la miran pero es ella quien le coge, mientras ella coge nadie en la cama la coge, porque ella se mueve bien. Ella perrea más suerte, Se recogía, y en ese yo el sexo, y ya lo sabía La baby en su casa fue atrevida Y ahora que es mayor de la perrea de noche y de día Le gusta que le agarro por el pelo, pelo Se me pone en el pantillo la pelo, pelo Y en ese niño le circula nuevo, nuevo Le gusta el pantorrillo y carro de un mismo modelo Le gusta que nací una tacha Pa' ella se dice que no hay ni zona se baja Y yo dile que nadie fue pezó de su talla Y no más que yo, más ella tengo Como en la historia de la escuela Dejo de cortarse bien, pa' cortarse mal Porque ella cumplió los 18 La nena le gusta beber, también le gusta sumar Tiene un cuerpo bien poderoso Ella perrea, 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 perrea A ella le gusta que todos los hombres la vean Con ese bullying que a ojos de ella maneja Pa' que se imagine Ella perrea, 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 perrea Todos la miran pero esa ella quien escoge Mientras ella coge nadie en la cama la coge Porque ella se coge bien Dale no sea tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale tímida, rompe abusadora La batidora, la batidora, 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 batidora La batidora, la batidora, batidora, batidora ¿Dónde están los boricuas? Oye, doble una letra de bolígrafo, pa' que es un placer estar con todos ustedes ¡Un aplauso! Esta canción que viene ahora Es mi favorita Espero que sea del agrado de todos ustedes Está disponible el video en YouTube O en la letra oficial Suéltala Oye, con la mano arriba, la mano arriba Sé que piensas en mí Tú has estado triste Puede delatarte que estás así por mí Intentaste tanto pero fracasaste olvidarme así Tan de repente quizás te encontraste Pero no es a él Es a mí A quien tú amas ¡Ayúdame! Dime Dime si no es verdad Que te mueres de gana Por volver a verme Y que en realidad El clavo que encontraste No logró sacarme Dime si no es verdad Que tú la vienes de gana Por las ganas de besarme Porque solo fui yo Y en la cama Te hizo sentir especial No lo extrañas a él Tú me extrañas a mí Aunque escuchen las canciones que yo te escribí En mi cuerpo hay corazones que saben decir Que tú te amores por mí Que tú te amores por mí Y si te olvidaste olvidarme pero no pudiste No te puedo ocultar que por ti me siento triste Traño los tantos a este por mí te hiciste Aunque disimule no pudiste Y olvidar que yo conozco bien tu cuerpo Pasarse bien y yo tengo el talento Ese gallo que tú tienes Mami está muy lejos Parece cual uno Mientras yo te hice A tus amigos Te hablan muy bien de mí Escucho comentarios Que lloran por mí Te mueres por decirme Que me trañas a mí Y te dices cuenta Tal vez que tú me amas a mí Bebé Dime si no es verdad Que te mueres de ganas Por volver a verme Y que en realidad El clavo que encontraste No logró sacarme Dime si no es verdad Que tus labios te quemas Por las ganas de besarme Porque solo fui yo Quien en la cama Te hizo sentir especial Tu trata de olvidar Mis besos pero no se mute Porque como yo quise sentirme Aquí en la junte Te llevo ventaja Yo te doy como te guste Te mojas solo Con besarme Las ganas te turdes Tú no hiciste buena Que la cosa es tan mala Ya por la noche Por mí no eres tan sana Ya no es necesario Que te llames Tú me llamas Quieres saber que a mí Quieres que te mueres Por tu caballero Por eso me extraña Hasta que olvidarme Ya no es tan lejana Todo eso salió Como te esperaba Por eso así te gustó Como la pasamos Dime, barita Dime si no es verdad Que temores de ganas Por volver a verme Y que en realidad El clavo que encontraste No logró sacarme Dime si no es verdad Que tus labios te quemas Por las ganas de besarme Porque solo fui yo Que en la cama Te hizo sentir especial Oye, muchísimas gracias